Y también en Panamá, ante la diatriba surgida con la designación de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia de ese país, el gobierno del presidente Juan Carlos Varela ha decidido lanzar una convocatoria pública para la postulación de aspirantes. La Secretaría de Comunicación del gobierno de Panamá hizo pública la lista de requisitos para que cualquier ciudadano parameño con los atestados correspondientes pueda postularse para ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Todos los documentos se recibirán sólo en formato digital. Los postulantes deben ser mayores de 35 años, graduados en Derecho, con más de 10 años de ejercicio como abogado o haber ejercido cualquier cargo público en el Poder Judicial, el Ministerio Público o Tribunal Electoral o Defensoría del Pueblo o haber sido profesor universitario de Derecho. La selección de los candidatos se hará de acuerdo a criterios de independencia e imparcialidad, trayectoria profesional y compromiso con la defensa de los derechos fundamentales, la democracia y transparencia. El gobierno y los partidos políticos y otros sectores suscribieron recientemente el Pacto de Estado por la Justicia. La Junta Evaluadora escogerá a los 10 mejores candidatos y someterá sus nombres a un proceso de consulta entre diferentes sectores. Los preseleccionados se presentarán ante el Consejo de Gabinete del presidente Varela para posteriormente seleccionar a los candidatos finalistas, cuyos nombres y currículums se podrían presentar ante el Poder Legislativo para su escogencia final y designación. Si no, de lo contrario, por vía ejecutiva, el gobierno del presidente Varela buscará nombrar a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia parameño. Como se ha venido informando, recientemente los diputados de la Asamblea Legislativa rechazaron los nombres de las dos candidatas a magistradas que propuso el presidente Juan Carlos Varela por considerar que no contaban con los méritos suficientes para ocupar los cargos de magistradas de la Corte Suprema Panameña. Acción que fue repudiada por el propio presidente de Panamá y que ha desatado una crisis institucional que provocó enfrentamientos entre los tres poderes del Estado. La convocatoria para la escogencia de los nuevos magistrados estará abierta del 9 al 13 de abril de este año.